hola a todos a otro vídeo más de personas 3 portales vamos a continuar que lo dejamos aquí subiendo de piso estamos al final del tema del volumen y vamos a continuar que de momento vamos bien el único problema que tenemos es que porque caen tan poco es que misturo el problema está en que no no tiene nada equipado yo creo que el caballero no lo tengo no podemos llamar a las personas contigo vamos con esto sube de nivel ah ok este es misuru tiene día tiene buff ok tiene hielo básicamente para todos ok es que claro me tendría que ir yo creo más por el tema de que ya tengo el cupo lleno de personas pero claro tampoco es que y creo que misuru me gustaría llevarla pero creo que no va a ser no es que de momento no no el equipo lo siento mucho pero tener a uno y ya no se tiene que enfrentar contra un boss y demás tener a uno que no no que no está equipado es tener uno a menos básicamente así que mejor no este creo que ya lo había convoqué en su momento tampoco tengo tampoco tengo mucho más quiero pegar un tiro este lo había creado ya en su momento creo es que cuesta lo suyo o sea oh ya está creo que esta no creo que esta no la había creado nunca si me da igual sinceramente bueno podemos hacer nada soy nivel 22 este creo que ya lo tengo aparte es que no puedo creer nada no puedo creer nada eh por qué nivel 3 no sé si lo creé alguna vez power santi bueno narciso esto lo creé alguna vez es para hacer hueco si lo tengo acá no bueno tenemos personas registradas del 20% yo creo que bastante bien yo creo que bastante 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 bien tendría que subir bastante de nivel para poder sacarme gran parte de encima porque es que no como pueden ver no puedo hacer nada no puedo hacer nada bueno este sea lo único que me queda es está listo volvemos al piso lo único que me queda es subir de nivel los que se dos santos cielos de alguna manera terminaron todos separados perfecto bueno pues estamos aquí oye no están pero a ver a ver querés reacuparse lo que tienes loco ok eeeeh que iba a decir a ver picaro foco bloqueado o sea ya ya es otro daño el que tenemos también que el tema de maná estamos ahí tenemos creo que el piso 7 no son fuertes son fuertes hacer un crítico hijo de puta beber al hielo beber no ok es que no tengo ninguno hielo ninguno tiene hielo o sea lo que tenía era lo tenía Mitsuru lo acabo de curar por eso lo tenía Mitsuru que mal lo enamoró por eso tengo que ponerme a personas que tengan ya tengo que pensar en que todos tengan una habilidad o algo a un persona o algo se curan o sea alguno está muerto viene a ser un crítico por favor que tenga morado 50 se cura ok uno menos lo que le puede hacer un crítico curalo por lo menos no hace más daño hagan un crítico por favor ¿cuál? falló no sé qué acaba de hacer vamos a curar a ¿quién está más jodido? chumpei lo curamos atácalo crítico a buenas a buenas horas 106 perfecto bueno ya hay que tener cuidado con los bichos ya después no 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 bueno crítico no pero el otro el que lo tenía si puedo tocar que no ataque no te la puedo creer golpe bueno toma ya crítico creo que los ataques físicos no le van a hacer nada no vale le rea aparte ah pues sí y ahora me vale pelear por el simple hecho de quiero subir de nivel para tener necesito subir de nivel para crear más personas y para ir al combate con un poquito más de de vida de mana y demás último piso antes de la pelea la gran presencia está en el siguiente piso tengan cuidado lo sabía el objetivo va a ser llegar hasta el máximo en esta noche así después como siempre básicamente ya después tengo es el rey tiene una corona el otro era con esto no sé si funcionará así y ya lo tenemos y ya lo tenemos hecho débil al rayo perfecto ya después sería subir y va subir venir aquí y hacer alguna misión o solamente a rebeliar y demás de última como lo he hecho en esta parte del juego crítico que casi no he venido casi no he venido y bueno si quiero usar a Misuri tengo que venir aquí comprarle las cosas subirle el nivel es que a ver este ya lo tengo o sea ya lo tengo registrado digo a ver para de manada vamos medio medio otra vez la misma historia a ver voy a encontrar con esta clase de bichos dile erras dile erras dale nomás ok mátalo listo ahora esto ya es da igual se acaba de ir creo que se acaba de ir creo que el bicho acaba de huir no creo que haya problema crítico le damos entre todos es que este ya lo tengo si ya lo tengo verón pero es que nuevo emperador es que que saco sacamos este si que voy sacamos este yo que se qué mal que no puedo crear más personal otra vez tú bueno el otro mucho maná este mucho maná no le queda lástima que no tengo pociones para poder incrementárselo bueno a ver es lo que iba a decir que erras en serio boom estamos iguales o sea no me sirve nada estamos deslocados están bastante tocados suben el daño 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 anula barrera recuperar refleja recupera por completo el hp del equipo ok tenemos dos nomás ay que loco capaz que después con el tema del combate y demás lo active vamos a esperar vamos a terminar de gastar todo así que en la pelea vamos con la puta que me parió está bien que me la banco bastante perfecto se levanta hijo de puta está aturdido ah no no está aturdido bueno se pega ese en serio yunpei quieres matar me sorprete que no haya matado nada ok vamos con experiencia 21 de magia tiene ok yukari ok tiene maguro o sea fuego para todos fuego a todos perfecto eh eh kizuka bueno por lo menos yukari tiene para fuego a todos algo es algo esperemos que el enemigo sea débil al fuego siguiente piso y piso de voz hay tres sombras en el medio tengan cuidado en el medio justamente encima vamos a hacer una cosa claro yo no puedo bajar tiene que haberlo bajado antes tiene que haberlo hecho antes no pero acá lo tenemos vamos a activar esto entrada ahí está quiero decirle positivo eh podemos bajar ahora curamos guarda partida bueno si vamos a guardar la partida ya que estamos vamos a guardarla aquí en un lugar seguro eh 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 curar el equipo tengo plata de sobra no pasa nada mana full ahora si eh o a ver un segundo como vamos con esto si me ven su oponía tengo el coso completo me cago en nada mmm mmm dame algo loco quimera en serio creo que lo importante es que están acá yo no subí nivel no subí nada yo bueno ya quería limpiar un poco por si ganaba la pele me salía alguno pero por lo visto eh esto lo puedo llevar hasta aquí eso hace en el medio si ya me lo habías dicho anteriormente aunque podía haber puesto a a a a a que fue a ver que es eso los escarabajos es con trueno a ver para stop 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 es con trueno entonces eh persona ah persona imbécil para un segundo eso eso es con electricidad entonces eh por nivel ¿dónde estás compañero? ¿qué es lo que es? y este tenía claro tiene eletizató y demás me sirve más este eh lo tenemos aquí bueno yo que sé vamos a crear a este por crear da igual ¿en serio? se está jodiendo tiene garras penú penú pujón ojo o sea ya ya lo tiene ¿y este que tenía? llené medio tenía para curar pero claro para curar también tengo la otra pero bueno con el tema de la pelea y demás hay que pensar las cosas ¿cuál era? este era ¿no? porque tenía sí macio racuaja perturbar y empujón tiene eh le falta subir un nivel para tener media o sea no tengo para curar a todos es que no me faltaría vamos a ir así y vamos a probar no sé qué dicen ustedes vamos así y vamos a probar a ver pueden hacerlo sé que pueden ganar y me pegan primero aumentan el ataque aumentan el ataque se aumentan el ataque básicamente cómanse esto bastante poco a ver son voces perfecto perfecto otro golpe más perfecto pum 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 se sigue aumentando el ataque le pega lo matan lo matan me lo suponía me lo suponía eh ¿dónde está? revive en ariok ok sí revive tómanse esto y GG GG bien y ya vamos por 22 ¿en serio ya por 21 minutos? qué rápido bueno está bien que mucho no hicimos fue más el tiempo de de esperar digo de de analizar qué equipo utilizar y demás pero bueno hemos hemos terminado con uno de los voces así que bueno vamos a dejarlo por aquí espero que les haya gustado si ya se dejó un like un comentario y se pueden suscribir al canal y bueno nos vemos en el siguiente video un comentario